En medio de una plenaria del Consejo de Florida Blanca, este hombre denunció que un concejal del municipio presuntamente estaría protegiendo las bandas del microtráfico que delinquen en la zona de Santa Ana. El denunciante y el concejal Germán Durán protagonizaron una discusión durante la plenaria de esta corporación. El concejal pidió respeto. El debate cambió de rumbo y el presidente de la corporación, Freddy Ávila, puso orden en el recinto. Señor, nos quiera hacer únicamente a temas personales no para salir acá. En este momento se le ha dependido a sus informes. Bueno, entonces yo quiero que usted tenga presente esto y en mi parte a que vaya a llamar mayor atención a la policía. Oriente Noticias habló con el concejal, señalado y aseguró que la denuncia tiene un tinte político. Hasta ahora conozco esta denuncia que viene a hacer este señor, es un acto politiquero que está haciendo, algo como lo dije en la plenaria, algo predimitado. Durán asegura que se siente tranquilo con sus actuaciones como concejal y puede ser investigado. Que me duele lo que al pueblo florideño le está doliendo. Lloro el sufrimiento y estoy solo. Si por algo me tengo que retirar, me retiro y continúo la vida. Pero es una injusticia en Florida que siga sucediendo estos casos tan letales. El habitante de Florida Blanca, quien realizó la denuncia, aseguró que ha sido amenazado hasta de muerte en varias ocasiones por diferentes sectores por trabajar en pro de la comunidad.